Fórmulas del contraste de hipótesis Habéis estudiado de la media y de la proporción De la media y de la proporción De la media puede ser bilateral y unilateral La fórmula de la media para una hipótesis bilateral Es que la media tiene cierto valor x La hipótesis alternativa es que no es x Y el intervalo de contraste que se usa es La media menos z de alfa partido 2 por la de biación típica partido raíz de n Y la media más z de alfa partido 2 por la de biación típica partido raíz de n Se mira luego la media de la muestra Si está en el intervalo se acepta la hipótesis nula Y si está fuera del intervalo se acepta la alternativa Luego puede ser unilateral Suponiendo que la media vale más que cierto valor x O vale menos que cierto valor x En este caso Yo siempre hago el dibujito Ahora vamos a ver Acepto que la media vale mayor que cierto valor x Si Aquí queda alfa Aquí queda 1 menos alfa Si El intervalo sería desde este trocito Que sería Desde la media menos z de alfa No z de alfa medio Porque ahora aquí queda alfa Por la de biación típica partido raíz de n Hasta más infinito Cualquier valor de esos me vale Luego está Que la media sea valor menor que cierto valor Y la hipótesis alternativa Voy a ponerle igual aquí Que sea mayor El intervalo que se coge es justo el contrario Aquí quedaría alfa Aquí queda 1 menos alfa Y se acepta la media Si vale desde menos infinito Hasta la media Más z de alfa Por la de biación típica partido raíz de n Para la proporción Bilateral Que la proporción vale p Y la hipótesis alternativa es que no vale ese valor El intervalo de contraste Es la proporción Menos z de alfa partido 2 Por raíz de p por q Partido n Y p más z de alfa partido 2 Por raíz de p por q Partido n Y la proporción de la muestra Entre los intervalos se acepta Y si no no Unilateral Lo mismo Si p es mayor o igual que x Se acepta si está un poquito por debajo de la proporción De forma que aquí quede 1 menos alfa Y aquí alfa Entonces el intervalo es Desde p Menos z de alfa Por raíz de p por q Partido n Hasta Más infinito Y la otra Es justo al contrario Desde menos infinito Hasta p Más z de alfa Por raíz de p por q Partido n Más 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 Más